Hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Iris y el día de hoy te voy a compartir este sencillo diseño. Y si quieres saber cómo hacerlo, quédate y sigue viendo. Voy a empezar aplicando una base transparente y este paso es muy importante para que tus uñas no se pongan amarillas. Como color base voy a estar utilizando este azul verde metálico y voy a estar aplicando dos capas y recuerda dejar secar muy bien entre una capa y otra. En esta uña voy a aplicar glitter así que nada más voy a darle una pasada. Voy a utilizar látex líquido y lo voy a aplicar muy bien de esta manera en toda la área de cutícula. Ahora voy a estar utilizando este esmalte con brillos y voy a utilizar una esponjita para depositar la mayor cantidad de brillos en la uña. Hazlo tantas veces como creas necesario y deja secar unos segunditos entre una capa y otra para que los brillos no se levanten. Ahora retira el látex con mucho cuidado y verás que ya no es necesario limpiar esa área. Ahora aplica esmalte transparente para alisar la superficie. Y ahora voy a formar un triángulo con las tiras adhesivas. La ventaja de aplicar esmalte transparente antes de pegarlas es que cuando las retires no se va a levantar tu esmalte. Voy a estar aplicando látex líquido en esta área para proteger el color. Voy a estar utilizando este esmalte azul marino para rellenar el triángulo. Y ahora retira las cintas y el látex con mucho cuidado. Puedes ayudarte de unas pinzitas de sacar seca. Y queda algo así de esta manera. Ahora voy a estar aplicando un esmalte transparente para sellar y proteger el diseño. Y listo. Así queda terminado este diseño. Si te gustó no olvides darle like a este video. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para que puedas ver más videos como este. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y yo te veo en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!